Venid a escuchar, os vamos a hablar de una reina bi que estudió en el MIT. Ella es poliarnol, química actual, que actuada en Oxford no le va tan mal. Su investigación, metales de transición, los santanidos y afinidos. Tiene como aplicación poder mejorar la gestión de residuos en lo nuclear. La profesación de lo nuclear. Es la punta arma por donde mamá me encarga y habla a los señores. Reina activista, la reina de la pista, hay que separar. Y el rey activismo, calles el señor, ha creado una fundación contra la discriminación. Se insiste, para que cualquier mujer pueda la ciencia ejercer. Los señores no, por favor, ya está bien. Que ya hay un montón. Su investigación, nunca se paró. Los santanidos y afinidos. Crea un catalizador que quedas plasma. Aceleran la reacción en la química. Estamos guión. Ahí con este mujer. Una reina bi, supericólico. Solo hay profesional que empoderar. Una mujer especial y civiliza. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. La reina bi, es la reina bi. Reina de la química y no orgánica. Y de clara espacios y de sororidad. Reina de la química y no orgánica.